hola a todos mis hermanos en la biblia es católica sean bienvenidos nuevamente mi nombre es francisco delgado y ya estamos listos para el número 15 ya de el combate espiritual de lorenzo escupoli hoy vamos a meditar un tema muy interesante le cambié el título de último momento porque me pareció más adecuado cómo meditar la pasión de jesús vamos a ver cuatro temas vamos pues a iniciar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pues bienvenidos buenos días a todos gracias por acompañarme y por cierto me llegó un libro nuevo más se los muestro de una vez se los presumo soy un presumido a ver si lo ven ahí la imitación de cristo y ya lo dejaremos para otra época meditarlo aquí en el canal vamos a ver muy interesante hoy vamos a hablar de varios temas distintos bueno capítulo 44 cómo orar por medio de la meditación dice así entendemos por meditar el aplicar atentamente el pensamiento a considerar algún tema religioso si pensar algún tema religioso meditar es elevarse hacia dios por medio de la reflexión vamos a marcar esta parte meditar es elevarse hacia dios por medio de la reflexión la meditación es uno de los mejores medios para progresar en la vida espiritual y esto también es súper importante quieres una vida espiritual fuerte una vida de oración fuerte tienes que hacer mucha meditación quien desea llegar a un buen grado de perfección y santidad debe emplear por lo menos esto también hay que marcarlo si por lo menos media hora cada día en este ejercicio de oración que se llama meditación si decíamos más atrás meditar algún tema religioso meditar con la palabra de dios con una humilidad con una predicación meditar dice y uno de los temas que más ayuda a obtener un verdadero amor a dios y un rechazo total a todo pecado es la pasión y muerte de jesucristo y esto debería subrayarlo con verde fosforescente la meditación de la pasión muerte y resurrección de jesucristo por eso me esfuerzo aunque a veces me cuesta por cada año traer algo algo de para meditar en la pasión de cristo se sacan muchos muchos frutos de esta meditación y lo repito dice y uno de los temas que más ayudan a obtener un verdadero amor a dios y un rechazo total a todo pecado que importante esto a todo pecado es la pasión y muerte de jesucristo tú te sientes esclavizado por el pecado te invito te invito a meditar la pasión de jesucristo llevamos tres años con este ya meditando la pasión de cristo allá en la fe católica ahorita estamos meditando la pasión de cristo con las visiones de luisa picarreta el documento se llama las horas de la pasión de nuestro señor jesucristo y lo estamos haciendo los martes y jueves en la fe católica por ahí de las 10 de la mañana de 10 a 11 de la mañana tiempo de méxico por si nos quieres acompañar y no nos ha acompañado allá el año pasado meditamos con las visiones de ana catalina emmerich también muy muy interesante este año por cierto las juntamos todas en un solo vídeo y quedó como de cinco horas y media bueno seguimos 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 cómo meditar acerca de la pasión supongamos que deseamos conseguir la virtud de la paciencia para conseguirla será de enorme provecho meditar en los sufrimientos de jesús en la pasión por ejemplo en la oración en el huerto como después de pedir varias veces al padre que se le alejara ese cáliz de amargura porque porque tenemos todo el derecho a pedir a dios que aleje de nosotros ciertos sufrimientos decíamos se vale pedirle a dios que nos quite los sufrimientos no nos los va a quitar todo también eso es cierto dice si le parece bien el alejarlos viendo que el padre celestial no pensaba librarlo de aquellos tormentos que le esperaban dijo con la más admirable paciencia padre si no es posible que se aleje de mí este cáliz que no se haga como yo quiero sino como quieres tú que se haga tu santa voluntad y a esto nos invita a jesús a que digamos exactamente las mismas palabras en tiempo de tribulación que no se haga mi voluntad sino la tuya si pedirle si quítame este problema ayúdame a salir de esta situación difícil pero que no se haga mi voluntad sino la tuya si y fortalecer la paciencia saber que dios quiere que así sea por alguna razón que no entendemos quizá cuando mueras te vas a enterar dios lo está permitiendo por algo no tal vez porque quiere que cambies algo que no quieres cambiar jamás en la historia se había visto una agonía tan espantosa como la de jesús aquella noche que le hizo sudar gotas de sangre pero tampoco nunca se había oído una oración que demostrara una paciencia tan admirable esto es lo que debemos repetir cuando nos llegan las horas amargas de la vida a ver vamos a subrayar esto esto es lo que debemos repetir cuando nos llegan las horas amargas de la vida tal vez en este momento tú estás en esas horas amargas de la vida las personas que ahorita están sufriendo por este virus están en un momento muy difícil en horas muy amargas de su vida están sufriendo algunas con el puro miedo otras porque tienen la infección y otras porque les fallecieron no sé su abuelo su abuela su padre o su madre si son horas amargas de la vida y que hay que hacer esto es lo que debemos repetir cuando nos lleguen las horas amargas de la vida padre que se haga tu santa voluntad y no la mía padre que se haga tu santa voluntad y seguimos juntando jaculatorias deberíamos hacer un listado de jaculatorias no y esta es muy bonita padre que se haga tu santa voluntad y repetirla no padre que se haga tu santa voluntad bueno y como premio a su admirable resignación recibió jesús la visita de un ángel que lo consoló y ya no volvió a tener en toda su admirable pasión y muerte ningún momento de desaliento es que el señor da el dolor pero también da el valor si recurrimos a su bondad qué bonita frase está es que el señor da el dolor pero también da el valor la fuerza si recurrimos a su bondad bueno seguimos y en la flagelación podemos meditar cuán agudos y atroces debieron ser aquellos dolores en los cuales su cuerpo fue literalmente destrozado a fuetazos no quedando sitios sin heridas desde la cabeza hasta los pies y allí en tan insoportables tormentos no se le oye gritar ni protestar sino que con impresionante paciencia va ofreciendo al padre todas sus torturas por nuestros pecados y por la salvación de nuestra alma sea bendito el señor jesús y eso mismo estamos invitados a hacer a ofrecer este sufrimiento que tenemos esa enfermedad ese dolor esa amargura esa tristeza ofrecerlo al señor sí por la salvación de las almas dice aquí por nuestros pecados la salvación de nuestra alma por tus hijos por tus nietos por tu familia en fin dice en la coronación de espinas lo escupen le vendan los ojos le dan puñetazos lo visten con un manto de burlas le colocan una caña como bastón de mando y le clavan en la cabeza unas muy punzantes y destrozadoras espinas y todo este tiempo está silencioso como una oveja mientras la trasquilan sin protestar dijo el profeta todo dijo el profeta todo lo contrario a nosotros que no somos capaces de recibir la más mínima ofensa ni el más pequeño desprecio sin demostrar disgusto y sin protestar jesús enséñanos a sufrir como sufriste tú enséñanos a callar a guardar silencio aunque la gente sea injusta enséñame a poner la otra mejilla es que es tanta la enseñanza que podemos sacar de la pasión de jesús no jesús enséñanos a sufrir como sufriste tú el juicio de pilato absolutamente injusto sin una sola prueba en su contra el mismo juez declarará que jesús es justo y que no encuentra en él ninguna falta de hecho en el evangelio de san juan lo dice tres veces pilato este es un hombre justo y no hallo falta en él sí y aún así lo condenó y sin embargo lo condena a muerte por temor a perder su empleo que tristeza no tanta gente que es capaz de hablar mal del otro con tal de no perder su empleo y sin embargo lo condena a muerte por temor a perder su empleo cuánta mansedumbre demostró jesús durante este juicio y qué gran paciencia qué lección formidable para nosotros la subida al calvario el profeta había dicho que lo lleva lo llevarían como un cordero al matadero sin oponer ninguna resistencia el santo por los pecadores el justo por los injustos a cómo nos enseña jesús a aceptar la cruz de nuestros sufrimientos de cada día y llevarla con paciencia por nuestros propios pecados y por la conversión de los pecadores de hecho aquí lo está repitiendo el autor ya lo había dicho lo repite por si no nos no le entendimos una la entendemos en la otra a cómo nos enseña jesús a aceptar la cruz de nuestros sufrimientos de cada día y llevarla con paciencia por nuestros propios pecados y por la conversión de los pecadores hoy en la misa el papa francisco que está por cierto estoy muy contento por eso porque está dando la están pasando la santa misa completa pues él hablaba de esto no que había tenía la opción de aceptar la cruz de jesús o o las tentaciones de satanás o cuando satanás veía que no podía con las tentaciones venía con toda su saña con toda su ira y decía así tal cual se ensañaba contra las personas hacia la meditación precisamente de de cómo se ensaña contra jesús y no sólo lo mata sino que lo destroza lo castiga si pudiera lo destruiría satanás no hablaba también del apocalipsis cuando dice que se va contra jesús bueno contra el niño luego contra la mujer y no puede entonces se va contra los hijos de la mujer se ensaña se llena de ira de rabia satanás sí pero cuál era la opción aceptar las tentaciones o el ensañamiento de satanás o cargar tu propia cruz la cruz que te pone dios cuál de esas tres eliges decía el papa algo así no palabras más palabras menos vean la homilía ya está en el canal de de los mensajes del papa está muy muy bonita pero va por esto no que aceptas la cruz de que te pone el señor aceptas las tentaciones de satanás o que se ensañe contra ti contra tu familia satanás pone al ejemplo de los cristianos perseguidos pone al ejemplo de los santos de tantos santos pone al ejemplo más reciente de asia vivi esta mujer que la encerraron durante nueve años injustamente él decía vean cómo se ensaña el demonio en esa mujer sí porque no reniega de jesucristo ella bueno seguimos y su agonía en la cruz meditemos cómo rechazó el vino mezclado con hiel porque lo podía adormecer anestesiar y él quería sufrir al vivo todos los tormentos por salvar nuestra alma pensemos que en aquellas horas el tiempo en que nos en que no estaba en santo silencio estaba rezando jesús estaba sufriendo y sufría mucho y hacía dos cosas una guardar silencio la otra rezar orar al padre pedir al padre ofrecerse el mismo al padre vamos a marcar esa parte pensemos que en aquellas terribles terribles horas aquellas horas el tiempo que no estaba en santo silencio estaba rezando para enseñarnos a sufrir rezando para enseñarnos a sufrir rezando porque no se trata ya lo hemos dicho aquí mucho de sufrir por sufrir si es sufrir en el nombre de dios ofrecerle al señor ese sufrimiento y rezaba por los que no deseaban que los perdonara y por aquí por ellos y para ellos pedía perdón y buscaba la excusa de que no sabían lo que hacían perdónalos porque no saben lo que hacen todavía es que no se excusaba delante del padre no qué posición tan dolorosa en esas tres horas que le parecieron siglos si se apoyaba en los pies sentía agudísimos dolores esto es cuando ya está clavado en la cruz si se colgaba de las manos se le desgarraban por los clavos si miraba al frente veía a sus enemigos insultándolo si se dirigía hacia la derecha contemplaba a su madre santísima agonizando de angustia y de amor por él si volvía a la vista hacia la izquierda veía al mal ladrón burlándose de él si miraba hacia el cielo y esto es bien interesante también el padre celestial se había ocultado y le dejaba sufrir el peor martirio martirio que pueda sufrir un ser humano al verse abandonado por dios y gritó emocionado dios mío dios mío porque me has abandonado es decir jesús estaba se sentía solo abandonado incluso por el padre lo experimentó porque muchas veces nosotros debido al pecado vamos a experimentar eso eso lo decía también el papa francisco el día de ayer en su homilía sí pero bueno la sed le atormentaba enormemente a causa de tanta sangre que había derramado y tuvo que exclamar tengo sed y le dieron a beber vinagre y lo tomó y con su paciencia admirable abrió para nosotros las puertas del paraíso eterno bendito seas por siempre señor la paciencia de jesús que gran enseñanza por eso les decía que los santos veían el crucifijo como un libro abierto un libro que les enseñaba a vivir a vivir en santidad ellos eran santos porque meditaban continuamente y no nomás en cuaresma como nosotros ellos continuamente meditaban delante de un crucifijo la pasión de jesucristo los dolores por eso su oración era tan intensa por eso su amor era tan extremo y nosotros como no hacemos oración como no meditamos en la pasión somos tan tibios somos tan pues no sé todos nos importa tan poco a veces en fin tan desanimados tristes pero bueno seguimos quién por quién mientras vamos meditando en estos temas tan importantes hagamos la pregunta que se hacía santo tomás de aquino quién sufrió cómo sufrió por quiénes sufrió y pensemos en el mismo hijo de dios aquel jesús que pudo desafiar a todos sus enemigos diciéndole si a alguien le consta que yo haya cometido algún pecado que lo diga Juan 8 46 y nadie pudo decir nada contra él porque en su vida jamás hubo ni la más pequeña falta y sin embargo él tan extremadamente puro y santo permitió dios que sufriera tanto y de ahí deducimos que el sufrimiento lo permite nuestro señor no porque nos quiere castigar o porque nos ha olvidado sino para que crezcamos en santidad y logremos salvar muchas almas recordemos que jesús es el ejemplo es el camino a seguir entonces lo que vemos en la pasión en cierta medida y de cierta forma debemos de padecerlo también nosotros cuando dios lo decida dice aquí y de ahí deducimos que el sufrimiento lo permite nuestro señor ojo no nos quiere castigar o porque nos ha olvidado sino para que crezcamos en santidad y logremos salvar muchas almas ya hemos dicho que el castigo de dios es permitir que caigan sobre nosotros las consecuencias de nuestras faltas para que después el sufrimiento para que crezcamos en santidad y logremos salvar muchas almas une ese sacrificio ese dolor que tienes esa angustia dolor puede ser físico o moral únelo a la cruz de cristo a los dolores de cristo como dice san pablo y con ello vas a lograr salvar a muchas almas eso es algo muy misterioso pero muy bonito que tiene nuestra fe esta consideración nos ayudará mucho a sufrir con mayor paciencia una vez que te das cuenta que el sufrimiento tiene un valor y un valor enorme delante de dios que tu sufrimiento tiene mucho mucho valor sea el sufrimiento que sea siempre y cuando no sea un sufrimiento directamente o terriblemente consecuencia de tu pecado que también ahí lo puedes ofrecer todo se puede ofrecer dice esta consideración nos ayudará mucho a sufrir con mayor paciencia y como sufrió con la más impresionante paciencia y lleno de amor por el padre dios y por nosotros los pobres pecadores y esto tiene que servirnos de ejemplo para aprender nosotros también a sufrir de la misma manera sin renegar sin maldecir sin protestar por amor a dios y a las almas y ahí tú te unes directamente a los sufrimientos de jesucristo a la redención de jesucristo algo que no es poca cosa si alcanzáramos a entender eso todos haríamos como hicieron muchos santos que querían más sufrimiento señor danos más sufrimiento pero nosotros no alcanzamos a entenderlo y aparte somos tan cobardes que con cualquier dolor mejor le pedimos a dios que no lo quite ya sí pero los santos pedían más y más y no se llenaban porque estaban llenos pero de amor si dice por amor a dios y a las almas eso es un santo conclusión pidámosle frecuentemente a jesús que ya que él supo sufrir con tanta paciencia en tan impresionante silencio y con un amor tan grande hacia el padre dios y a las almas nos conceda también a nosotros la gracia de saber sufrir con él pidámosle pues a jesús que nos conceda sí que es una gracia de dios no sale de ti viene de dios es un regalo nos conceda también a nosotros la gracia de saber sufrir con él sin demostrar impaciencia sí que no vas a estar renegando entonces ya no ofreciste nada al contrario rezando y llenos de silencio sin maltratar a los demás sin decirles de cosas porque tú te sientes mal que muchas veces sucede y lejos de ser amor te vuelves en odio amargura rechazo recibes el rechazo de los demás sí y no ven a Cristo en ti si haces eso muchas veces incluso se ve la obra de Satanás en las personas cuando están sufriendo porque no tienen paciencia porque no tienen amor porque no saben sufrir ahora sí que como dios manda dice aquí nos conceda también a nosotros la gracia de saber sufrir con él sin demostrar impaciencia rezando y llenos de silencio por amor a dios y al prójimo y con la mayor dosis de paciencia que nos sea posible vamos a subrayar todo esto hasta aquí sí cómo sufrir en dios si le pedimos muchas veces esta gracia no las va a conceder en cantidad admirable bueno seguimos propósito tomemos la resolución de pedir muchas veces la virtud de la paciencia porque la necesitamos todos los días y si no la pedimos no la tendremos demos gracias al Padre Celestial por habernos dado a su amadísimo Hijo tan sublimes ejemplos de la más santa paciencia y miremos de vez en cuando el crucifijo y repitamos lo que decía San Bernardo sería una verdadera vergüenza que siguiendo a un jefe coronado de espinas azotado escupido insultado y clavado en una cruz silencioso y lleno de paciencia nosotros vivamos disgustados por tener que padecer algunos pequeños sufrimientos este hombre San Bernardo me sorprende con sus frases si él fue el que dijo que llevaba toda su vida siendo un especialista disfrazándose disfrazándose de gente buena esa me gustó mucho pero esta creo que me gusta más dice San Bernardo sería una verdadera vergüenza que siguiendo a un jefe coronado de espinas azotado escupido insultado y clavado en una cruz silencioso y lleno de paciencia nosotros vivamos disgustados por tener que padecer algunos pequeños sufrimientos si Cristo sufrió tanto por nosotros es justo que también nosotros suframos las penas que Dios permita que nos sucedan y que las ofrezcamos por su reino y por la salvación de las almas especialmente de las más necesitadas de su misericordia muchas almas se pierden porque no hay quien sufra con paciencia por la salvación de los pecadores muchas almas se pierden porque no hay quien imite a Jesús no habemos quienes imitemos a Jesús muchas almas se pierden porque no hay quien sufra con paciencia por la salvación de los pecadores el sufrimiento es una gran arma para ganar almas si se acepta con paciencia en silencio y por amor a Dios todo esto lo quiero subrayar marcarlo porque es tan importante todo esto el sufrimiento es una gran arma para ganar almas si se acepta con paciencia como insiste en eso paciencia silencio dice con paciencia en silencio y por amor a Dios bueno a ver llevamos ya dos capítulos si vámonos a leer algunos comentarios y ahorita regresamos les decía que iba a ser muy muy importante el tema de hoy porque el sufrimiento todos lo vamos a tener tarde o temprano o quizás alguno de ustedes lo tengan en este momento a flor de piel por algo sucede por algo pasan las cosas y debemos entenderlo a fondo y por eso nos lo explica también el libro me encanta como lo explica yo he visto muchas predicaciones que intentan explicarlo una y otra y otra vez y a veces terminan complicando más las cosas y aquí no aquí es directo aquí es directo y es muy claro el sufrimiento tiene una razón de ser sufrimiento lo permite Dios si para la salvación de las almas para el perdón de los pecados pero si se acepta con paciencia amor a las almas y amor a Dios vamos a leer un par de capítulos más a ver que lo pongo primero tenía otra miniatura pero la cambié por esto de la pasión y por qué tenía otra miniatura y en esa otra miniatura tenía a la virgen y a san jose ahorita vamos a ver por qué bueno aquí ya se ve santísima virgen pero decidí cambiarlo por la pasión de cristo ya de última hora lo cambié bueno seguimos pues ahí se me movió tantito ahí estamos dice así capítulo 45 cómo podemos meditar acerca de la santísima virgen ahorita era cómo meditar la pasión ahora cómo podemos meditar acerca de la santísima virgen nadie ama lo que no conoce y esto es esto no sé si fosforescente o de qué color lo debería de marcar si quien no conoce a Dios no lo ama quien no lee las escrituras quien no se deja iluminar la mente y el corazón por la palabra de Dios no lo ama por mucho que diga que sí pero bueno nadie ama lo que no conoce nadie aprecia a la persona de la cual no sabe las cualidades que posee por eso si deseamos en verdad amar y apreciar a la santísima virgen fíjense en esto debemos meditar de vez en cuando en sus maravillosas cualidades y en su grandeza admirable por eso está ahí pendiente pendiente el curso de la virgen maría en las escrituras si deseamos en verdad amar y apreciar a la santísima virgen mucha gente le reza a la virgen pero no la conoce si hay muchos católicos entre comillas vamos a decirlo nuevos y como yo hay muchos protestantes ahora con el padre toro y con el señor scott hann en eeuu muchos protestantes que se están regresando a la iglesia católica o están entrando por primera vez a la iglesia católica que no conocen a la virgen maría hablan mucho de jesús que bueno la eucaristía casi todos los regresa a la eucaristía pero la virgen maría les cuesta trabajo porque porque no la conocen entonces para amar realmente a la virgen hay que conocer sus obras pero bueno vamos a seguir la más bendecida de todas las mujeres levantemos el espíritu hacia dios y pensemos que entre todos los miles de millones que han existido en el mundo la mujer que dios ha bendecido más que todas las demás es maría santísima y pensar que algunos dicen que es como un vaso desechable no bueno dios los perdone santa isabel al saludarla le dijo iluminada por el espíritu santo tú eres la más bendecida de todas las mujeres lucas 1 42 dios bendice mucho a las mujeres bendecir es consagrar algo al servicio de dios es también desear que lleguen favores ayudas y gracias del cielo para que quien recibe para quien recibe la bendición algunas mujeres son sumamente bendecidas por dios porque llevan una vida muy piadosa y muy llena de buenas obras pero entre todas las mujeres santas y virtuosas que han existido y existirán en la tierra la que más bendiciones y ayudas y gracias ha recibido y recibirá siempre es la virgen maría y lo vamos a marcar todo eso desde aquí todo esto lo vuelvo a leer algunas algunas mujeres son sumamente bendecidas por dios porque llevan una vida piadosa y muy llena de buenas obras pero entre todas las mujeres santas y virtuosas que han existido y existirán en la tierra la que más bendiciones y ayudas y gracias ha recibido y recibirá siempre es la virgen maría por eso debemos sentir hacia ella admiración veneración y enorme estima fíjense que no dice adoración no a ella no se le adora se le ama se le venera que de hecho veneración es amar básicamente admiración y gran estima eso sí bueno llena de gracia el arcángel Gabriel la llamó llena de gracia y le dijo no temas porque has hallado gracia delante de dios la gracia es la amistad con dios la buena voluntad y preferencia de nuestro señor hacia una persona y ninguna otra criatura en toda la historia ha sido tan agradable al creador y ha recibido tantas preferencias de él como maría santísima fíjense otra vez esto ninguna ninguna ni hombre ni mujer y ninguna otra criatura ojo en toda la historia ha sido tan agradable al creador y ha recibido tantas preferencias de él como maría santísima ella sí que puede conseguirnos ese regalo tan maravilloso que se llama gracia de dios amistad con nuestro señor o sea que le caigamos bien a él que seamos de su agrado y del número de sus preferidos es un favor que debemos pedir muchas veces por medio de nuestra señora lo contrario lo contrario de la gracia de dios es el pecado si podríamos decir que lo contrario de la gracia es la desgracia el pecado es una desgracia el desgraciado es el que está viviendo en pecado ese es realmente el desgraciado no es el pobre por ejemplo no es el que vive en pecado ese es un desgraciado vaya con las palabras hay que darse cuenta de lo que decimos María fue preservada de todo pecado y puede interceder ante su divino hijo para que él nos libre de la esclavitud del pecado que es la peor de todas las esclavitudes y que nos perdone todas nuestras culpas y así vivamos en su divina amistad aquí en la tierra y para siempre en el cielo pidamos muchas veces a ella ese gran favor ¿cuál favor? interceder ante su divino hijo para que él nos libre de la esclavitud del pecado que es la peor de las esclavitudes y nos perdone todas nuestras culpas y así vivamos en su divina amistad eso le podemos pedir a la Virgen María se le piden muchas cosas pero por qué no mejor pedir esto que interceda ante su hijo para que nos dé la salvación para que nos ayude a salir de la esclavitud del pecado María posee todas las virtudes si meditamos en las virtudes de la Virgen Santa la amaremos más y hasta quizá logremos imitarla en algunas de ellas por eso meditemos en su fe ella creyó a pesar de todas las apariencias en contra en un niño que lloraba que sentía hambre que necesitaba de todas las ayudas de una madre ella tenía que creer que era Dios ante un sencillo obrero del pueblo al cual la gente lo llamaba el hijo del carpintero o sea Jesús María creía que era el salvador del mundo ante su hijo clavado en una cruz como un malhechor ella seguía creyendo que era el redentor universal ahí pudo decir María por qué y por qué me engañaste Dios pudo haber dicho eso y se quedó callada paciencia vaya paciencia y fe de esta mujer por eso ella tiene todas las virtudes nosotros tenemos todos los vicios pero María tiene todas las virtudes ella seguía creyendo que era el redentor universal y que su reino no tendría fin con razón le dijo su prima Isabel dichosa tú que has creído se cumplirá en ti todo lo que te dijo el Señor Lucas 1 45 admiremos la fe de María y pidámosle un favor especial que nos obtenga de su hijo que nos aumente la fe también le podemos pedir pues a la Virgen María que le pida a Jesús que nos aumente la fe que interceda por nosotros para que nos aumente la fe si es que nos falta su caridad y espíritu de servicio fue corriendo a ayudar a Isabel porque siempre tenía prisa cuando se trataba de prestar ayuda a quienes se la solicitaban o la necesitaban con urgencia en Cana insiste ante su divino hijo y hace que Jesús adelante su hora de hacer milagros y transforme el agua en vino y en ese mismo favor lo sigue haciendo entre tantas personas que necesitan que Jesús les cambie el agua desabrida de una vida sin buenas obras en ese vino generoso que se llama caridad bondad conversión y santidad entonces ella nos puede también ayudar en eso si somos gente agarrada que no soltamos ni un peso bueno que nos ayude que interceda ante su hijo para que nos ayude con la virtud de la caridad la bondad que nos ayude con la conversión y la santidad maría madre dolorosa muy provechoso puede resultar para nosotros el meditar de vez en cuando en los dolores o sufrimientos que padeció la madre de dios porque esto nos anima a sufrir con mayor paciencia nuestras penas y a ofrecerlas por amor de dios y por la salvación del mundo ponernos en los zapatos de la virgen maría ahí delante de la cruz o no desde antes desde que lo están golpeando humillando escupiendo como sentirá la madre el corazón en ese momento y sin embargo ella callada y sin embargo ella fuerte seguía adelante seguía adelante porque tenía su fe puesta en dios si entonces ella nos ayuda la madre bueno la madre dolorosa maría madre dolorosa los dolores o esa hay una devoción que se llama precisamente así los dolores de la virgen maría muy bonita por cierto un día hicimos un retiro con esa con esos dolores meditando esos dolores bueno seguimos primer dolor ver nacer a su hijito amadísimo en un pesebre en una canoa de echar en una canoa de echar de comer a los animales y en la más absoluta pobreza su segundo dolor oír de labios de simeón que mucha gente iría contra jesús y que a causa de él una espada de dolor atravesaría el corazón de la madre tercer dolor la huida a egipto con el niño recién nacido el cuarto dolor a los doce años padecer durante durante tres dolorosísimos días la ausencia de su hijito perdido y hallado luego en el templo el quinto dolor oír la sentencia de muerte que pilatos lanza contra jesús el viernes santos santo hacia mediodía y encontrarse luego con él en el camino del calvario y verlo así de destrozado humillado y sangrante el sexto dolor ver morir a jesús minuto por minuto en el calvario sin poder prestarle ninguna ayuda y el séptimo dolor asistir a su santa sepultura que fue uno de los funerales más pobres y con menos asistencia de amigos que han existido en el mundo aquella separación de su hijo fue para ella dolorosísima maría madre dolorosa ha aprendido con el sufrimiento a comprendernos a los que tenemos que padecer en esta vida vamos a marcar eso y por eso viene a consolarnos y a darnos valor en nuestras horas de dolor si pedimos su intercesión vuelvo a leer dice maría madre dolorosa ha aprendido con el sufrimiento a comprendernos a los que tenemos que padecer en esta vida y por eso viene a consolarnos y a darnos valor en nuestras horas de dolor si pedimos su intercesión bueno vamos a adelantarnos dice maría la que consigue favores los grandes santos han repetido muchas veces que jamás se ha oído decir que alguna persona se haya encomendado a la virgen santísima y ella le haya abandonado y no le haya concedido su protección esta es frase de los santos que no la dijo uno sino la dijeron varios no y no solo la dijeron la comprobar después de su divino hijo no tenemos una ayuda más poderosa y eficaz que nuestra señora si no hemos sido más ayudados por ella es porque no hemos tenido más fe en su intercesión esto es muy importante si no hemos sido más ayudados por ella es porque no hemos tenido más fe en su intercesión no será tu caso ese si no hemos tenido perdón si no hemos sido más ayudados por ella es porque no hemos tenido más fe en su intercesión maría puede muchísimo ante nuestro señor porque sus ruegos son ruegos de madre y jesús es el mejor hijo que ha existido y jamás le va a negar a su madre santísima lo que ella pida para nosotros siempre y cuando claro que sea algo bueno por eso no nos cansemos jamás de implorar su valiosa protección seguimos vamos a ver maría la que más ama a jesús el grado de nuestra felicidad en el cielo va a depender en gran manera el grado de amor que hayamos tenido a jesucristo en esta tierra bueno aquí explicarlo esto es bien interesante no no todos vamos a disfrutar de la misma manera el cielo hay quienes lo van a disfrutar de una manera increíble y hay quienes lo van a disfrutar pero pues hay no más vamos a decirlo así porque porque depende del grado de amor que tengas hacia el señor en tu corazón vamos a aterrizarlo vamos a ponerlo aquí en la tierra no es el mismo amor que yo le tengo a una persona que el que le tengas tú porque a lo mejor yo la conozco más y tú la conoces menos cuando yo esté con esa persona voy a disfrutar enormemente cambio cuando estés tú tal vez no disfrutes tanto de esa misma manera será en el cielo los santos van a disfrutar de una manera increíble porque porque ellos incluso desde que están aquí ya quieren estar allá si tú quieres estar aquí vivir 300 años y nunca morir tal vez es porque no te interesa estar allá la realidad es que si vas a disfrutar porque es el cielo porque es Dios pero no con la misma intensidad o con la intensidad que debieras porque te ha faltado amor desde aquí a lo que está allá no le tienes amor entonces si no le tienes amor no esperes disfrutar tanto hay gente que prefiere disfrutar aquí pero esa es otra historia pero explicar esta parte el grado de nuestra felicidad en el cielo va a depender en gran manera el grado de amor que hayamos tenido a Jesucristo en esta tierra María por su inmenso amor a Jesús fue llevada al puesto tan alto que ocupa en el cielo durante 33 años estuvo junto a él y llegó a amarlo con un inmenso amor tan grande como no lo ha tenido ni tendrá criatura alguna en la tierra algo que nos limita a la hora de amar y nos limita mucho es el pecado el pecado nos genera un miedo una reticencia a no amar libremente a no amar intensamente a una persona entonces ¿qué sucede? por ejemplo la Virgen María que no tiene pecado puede amar a Jesús de manera intensísima por eso su gozo en el cielo es enorme ¿cómo va a ser tu gozo en el cielo? no lo sé pregúntatelo tú es un buen momento de preguntarse ¿qué tanto vas a disfrutar tú en el cielo? tal vez vas a decir como los niños ¿no? pues si nomás vamos a estar orando a Dios que aburrido mucha gente piensa eso o no les ha pasado que aburrido eso de nomás estar cantando y bueno se van a hacer más cosas no nomás vamos a estar cantando pero bueno un día hablaremos del cielo cuando veamos el curso de escatología puras promesas aquí conmigo dice la devoción a María debe llevarnos a amar más a Jesús ojo con esto esto es importantísimo y a veces no se cumple que hay gente que está mal bueno la devoción a María debe llevarnos a amar más a Jesús ella le decía a Santa Brígida lo que yo más deseo es que la gente ame a mi hijo Jesucristo lo que más desea la Virgen María es que la gente ame a Jesucristo nunca perdamos esto de vista pidamosle muchas veces oh María haz que nosotros amemos a Jesús como lo amas tú bonita frase otra calculatoria más oh María tenemos calculatores para todo el año oh María haz que nosotros amemos a Jesús como lo amas tú haz que yo ame a Jesús como lo amas tú y me falta mucho para amarlo como ella lo amó yo creo que estoy ahora sí que estoy en pañales estoy así pequeñitito ella aún más que San Pablo podía decir ya no vivo yo sino que es Cristo quien vive en mí sí porque si de amor se trata el amor de María es mucho más grande que el de San Pablo y vaya que San Pablo ya se quería morir él ya quería estar con Cristo pero bueno a ver y dice aquí lo propio de María es hacernos amar a Jesús y lo reitera el autor María no es rival de Cristo que le quita el amor que él que a él le debemos otra vez marcamos esto bueno María aquí María no es rival de Cristo que le quita el amor que a él le debemos sino que cuanto más la amamos a ella más amaremos a su hijo porque es causa de él por lo que tanto la amamos por eso digamos de vez en cuando oh Jesús que amemos a tu madre santa como la has amado tú me encanta esto no oh María que sea que sea siempre el centro y el fin de todo lo que hacemos decimos pensamos y sufrimos que lo amemos como tú con todo el corazón en esta vida y logremos seguirlo amando para siempre en el cielo te alarga la frase esta ya no es jaculatonia es una oración completa bueno vamos a marcarla bueno vamos más adelante vamos con San José bueno ya hablamos de María vamos a hablar de San José también a ver capítulo 46 meditemos en una devoción que nos hace mucho bien la devoción a San José y yo quiero confesar que yo no soy muy devoto de San José si yo no me no he volteado mucho mi mirada a San José más sin embargo sé que muchos santos sí lo han hecho sí pero bueno vamos a ver fíjense qué interesante la experiencia enseña que quien vive junto a un horno que tenga altísima temperatura necesariamente se conserva con mayor calor que los que están retirados del fuego y que una tela que se adhiere a un perfume finísimo adquiere también su suave aroma San José San José vivió durante muchos años junto al más alto horno de caridad que ha existido en la tierra que es Jesucristo y junto a la madre de Dios que siempre ardió en amor hacia nuestro Señor y en caridad hacia los demás y nadie como ellos dos ha exhalado tan exquisito perfume de santidad por eso necesariamente San José tuvo un altísimo grado de amor a Dios y de caridad hacia el prójimo y se contagió con la santidad de Jesús y María imposible que quien se acerca a un grande incendio no participe del calor de sus llamas y que mayor llama de amor sobrenatural puede haber que el que ardió en los corazones de Jesús y María y José estuvo allí con ellos durante mucho tiempo si ahora si que José nosotros le oramos a María y a Jesús y José los tenía ahí básicamente los tenía ahí al alcance de la mano cuando Dios confiere a una persona una responsabilidad especial le concede por justicia las cualidades que necesita para ejercer el oficio que se le ha encomendado y a San José le encomendó nuestro Señor la altísima responsabilidad de ser el custodio de los dos más grandes tesoros que vio Dios en San José que le entrega para que los cuide sus dos más grandes tesoros a su hijo y a su madre dice que el creador ha enviado a este mundo el hijo de Dios y la madre del Redentor por qué por qué por qué por qué en San José que vio Dios en San José por lo tanto sin duda alguna le concedió al santo patriarca todas las excelsas cualidades que necesitaba para una responsabilidad tan delicada e inmensa intervenciones admirables son muchas las maravillas que se cuentan acerca de las intervenciones que este gran santo ha hecho a favor de quienes se le encomiendan con fe concede ayudas en lo espiritual y en lo material consigue luces e iluminaciones del cielo para poder resolver problemas y dificultades y se convierte en un magnífico director invisible para enseñar a orar y a meditar dice se convierte qué importante esto se convierte en un magnífico director invisible para enseñar a orar y a meditar si alguien no tiene quien le enseña a orar y a meditar que se encomiende a este poderoso santo y verá resultados que superan todo lo que esperaba vamos a ver marcar todo esto hasta aquí si alguien no tiene quien le enseña a orar y a meditar que se encomiende a este poderoso santo y verá resultados que superan todo lo que esperaba cristo le demuestra su gratitud si nuestro amor si nuestro señor perdón concede tantísimos favores a los devotos por intercesión de los demás santos por haberle sido ellos fieles en esta tierra y haberle demostrado tanto amor cuántos más favores concederá por intercesión del que por 30 años se dedicó día y noche a atender a proteger a ayudar a amar y a ser felices a jesucristo y a su santísima madre más o menos lo que decíamos de la virgen maría no también su padre que son ahora 15 30 años no sabemos si 30 años la verdad no sabemos cuántos años pero los que hayan durado también a él le ha de conceder muchos favores dios jesús que es el mejor de todos los hijos podrá dejar de recompensar eternamente a este padre adoptivo suyo que no hizo sino amarlo e interesarse por él en esta tierra cristo tiene en el cielo las mismas cualidades que tenía en la tierra y aquí amó y apreció inmensamente a san jose por lo tanto en el cielo lo sigue amando y le concede cuanto le pida para nosotros vamos a marcar esto y aquí estamos en este misterio que es la intercesión de los santos la comunión de los santos si que la iglesia está unida la iglesia está en la tierra en el purgatorio y en el cielo y sigue unida si es un gran gran misterio cristo tiene en el cielo las mismas cualidades que tenía en la tierra y aquí amó y apreció inmensamente a san jose por lo tanto en el cielo lo sigue amando y le concede cuanto le pida para nosotros un favor especial santa brígida y san bernardino de siena propagaron mucho la devoción a san jose y estos dos santos recomendaban que le pidamos a tan amable patrono una gracia muy especial que nos enseñe a amar a jesús como él lo amó lo que le pedíamos a la virgen que nos enseñe ella amar a jesús como ella lo amó también se lo podemos pedir a san jose que nos enseñe a amar como él que nos enseñe a amar a jesús como él lo amó algo digno de envidiar san juan evangelista recostó su cabeza sobre el corazón de cristo en la última cena esto es algo que merece una santa envidia pero san jose tuvo a jesús niño sobre su corazón muchas veces en sus brazos por mucho tiempo y en su casa hasta los 30 años que felicidad digna de santa envidia lo que le decía estar con jesús un día sería extraordinario estar muchos años yo no sé qué es eso algo digno y así lo leímos agradable experiencia al tratar con personas fervorosas se logra constatar que no se encuentra alguien que tenga la devoción a san jose y le demuestre que si lo ama y confía en él y que no aproveche y crezca en la virtud a ver lo leí mal dice al tratar con personas fervorosas se logra constatar que no se encuentra alguien que tenga la devoción a san jose y le demuestre que si lo ama y confía en él y que no aproveche y crezca en la virtud es decir crece en virtud quien confía en san jose vamos a decirlo de esa manera dice son asombrosos los favores que se reciben encomendándose a él y los peligros de que logra librar basta hacer la experiencia de rezarle con devoción y pronto se nota cuán provechosa es esta devoción otros santos tienen especialidad para ayudar en determinados asuntos pero a san jose le ha concedido dios la especialidad para ayudar en toda clase de problemas los santos son grandes porque obedecieron a cristo san jose es grande porque cristo le obedeció a ver qué frase tan bonita no vamos a marcarlo desde aquí a san jose le ha concedido dios la especialidad para ayudar en toda clase de problemas cuál es tu problema los santos son grandes porque obedecieron a cristo san jose es grande porque cristo le obedeció a él que tenía san jose esa es la gran pregunta no que tenía san jose gran santidad el evangelio dice que san jose era ya justo antes de casarse cuánto más santos llegaría a ser al vivir junto a la más santa de las mujeres y al que es santísimo por excelencia cristo jesús san jose pídele a jesús y maría que nos concedan la gracia de amarlos a ellos como tú los amaste y de lograr llegar a ser santos amén que bonita oración esta san jose pídele a jesús y maría que nos concedan la gracia de amarlos a ellos como tú los amaste y de lograr llegar a ser santos amén san jose patrono de la vida interior enséñanos a orar a sufrir y a callar o qué frase pero no se queden con la frase vamos a practicarla vamos a repetirla vamos a hacer la vida eso es lo más más importante bueno vamos a la página principal la cámara perdón enseñanzas bueno gracias a todos ustedes por acompañarme nos vemos nos despedimos pues en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén nos vemos y que dios les bendiga a todos los y y y y y y y y